Este es un 2011 Porsche Panamera. Esta sedán tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V8 de 4.8 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen un cabo de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, grandes ruedas de 18 pulgadas y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos, sensores de estacionamiento traseros y este vehículo tiene menos de 40,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.